¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente en casa con Andes. Yo soy Andes, mucho gusto. Muchas gracias por darle play. Hoy vamos a hacer un rico caldo de pollo para principiantes y miremos a ver cómo se hace. Para este rico caldo de pollo necesitaremos pollo, pasta de ajo, pasta de verduras, cebolla en cuadros, maíz, alberja, pimentón, cilantro, papa y papa criolla, pollo o cualquier presa. Necesitamos dos tazas de agua. Ponemos nuestra olla al fuego, le agregamos una cucharita de aceite, pasta de ajo y revolvemos. Le agregamos la cebolla en cubos, el pimentón, la alberja, el maíz y una cucharita de pasta de verduras y revolvemos. Le agregamos dos tazas de agua y la porción de pollo que elegimos, sea pechuga, sea columna, cualquier presa de pollo. Y tapamos por diez minutos. Medio tapamos nuestra olla y la dejamos hervir por veinte minutos. Pasado veinte minutos vamos a agregar la papa que tenemos cortada en cubos y la tapamos nuevamente y la dejamos hervir por diez minutos más. No vamos a agregar ni sal ni nada más porque acuérdense que la pasta de ajo ya tiene sal. Destapamos nuestra olla nuevamente, le agregamos la papa criolla en cubos, revolvemos y tapamos nuevamente por diez minutos más. Y así de rica queda nuestro caldo de pollo para principiantes. Fácil y rico. Miren qué delicia, miren esa agüita como queda de espesita, lo más de rica. Así nos queda nuestro rico caldo de pollo para principiantes y para no principiantes. Que lo hagan y lo disfruten. ¡Feliz día! Si te gustó hacer este rico caldo de pollo, dale like, suscríbete, apóyame. ¡Chao!